Tenía que usar cabalos, mares de panteros, y toda la alegría de nuestros corazones se apagó con los días por muy buenas razones. Hay que ver, hay que ver, que abelita güey, se coloque a otra vez, no es ningún mate. Hay que ver, hay que ver, que abelita güey, se coloque a otra vez, no es ningún mate, no es ningún mate.